cómo te sientes con el cafecito aún no lo he probado pero tenemos aquí tenemos el armado de hoy pero cuando vi ese y así te loco porque vos vas a armar tu computadora yo te voy a ayudar a armar tu computadora lo sabías entonces lo primero que vas a hacer es agradecer placa madre que está ahí y va a agarrar el procesador que está allá ante todo descargarnos la electricidad si quiere puedes tocar aquella computadora para que esté conectada a tierra y bien así es que se dañan todas las veces entonces vas a sacar de la cajita está ahí es un que es un rey son 75 mil 700 y bueno este es el ventilador este es mi interés todavía ay la puta eso lo vas a poner en la mesa ponen la mesa otra vez de la manera más más fácil de abrir esto es ahí mismo en la mesa lo que vas a hacer es quitarle esa parte del plástico y dejarla otra parte del plástico entonces lo que vas a hacer es que vas a levantar aquella perilla de allá hasta el máximo que se pueda eso y vas a colocar ese procesador allá pero esto tiene una guía aquí ves ok aquí tiene una guía ves esa va con esa guía de acá esta guía que tiene esa puntita esa guía de aquí es la guillita dorada que tiene el procesador entendi con miedo y con cuidado de que quiero agarrarlo bien no es que se me vaya a caer esta verga a ver pelillita tranquilo que eso 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 entra sin problema ve está listo eso es todo mano y ya bajo 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 listo es la parte más difícil ahora lo que vas a montar son estas chiquitas que tienes de este lado agarrar las dos y la vas a colocar mira en este caso todas las placas madres tienen esta esta cuestión de acá ve que aquí te dice algo no y te dice que el módulo a2 y b2 son el dual channel por lo tanto eso que tienes ahí en la mano lo vas a colocar aquí y aquí y fíjense que esto tiene una ranura la ranura te está indicando que va de este lado es así creo que está bien eso ya eso es todo mano borrado la pasta técnica es fácil de colocar simplemente en estos casos yo por ejemplo a mí me gusta colocar un puntito así colocarlos con fuerza para que queden haciendo presión bien en el procesador para que la pasta térmica haga contacto como tiene que ser los que yo tenía md antes mi papá sé que también era otro tipo de placa pues entonces eran como una palanca que jalabas y calzaba pues claro es que de hecho eso todavía sigue existiendo en m4 y en m5 creo que también todavía sigue existiendo esas bases de plástico que tienen las placas que agarran eso no es diferente a los demás sí o sea porque el controlador que traen los otros convencionales no son así que tienen mi h a la puta pero que saber que calienta no por eso precisamente por eso lo hacen así vamos a colocar acá el disipador o disipador o disipador o disipador ya qué belleza se ve bonito se ve dark se ve hermoso vamos a hacer y que vamos a colocar esto en el gabinete y vamos a estar instalando todo y en tu arsenal vamos a posicionar la placa madre racata compadre vamos a calcular cuáles son los que vamos a sacar y lo que vamos a sacar son estos dos vamos a colocar la fuente es una 850 gold xbg mucha calidad además tiene sus cables y tiene manuales que nadie lee y lo que vamos a hacer ahorita es elegir los cables que vamos a utilizar cpu y bueno el clásico de siempre el que nunca puede faltar el atx y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Coño, todavía no lo he probado bien, pero se ve criminal. Se ve, se siente. Este está listo para irse para su casa compadre a trabajar. Está criminal. Este muchacho está aquí pensando porque está viendo el tema del Discord. Está intentando entrar a su Discord, pero no ha podido entrar. ¿Qué es eso? ¿Está acá todo? Hermano, despídete. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete!